Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a este encuentro virtual que vamos a cabo con la organización de Ailas y Baellas. Agradecemos la presencia de todos ustedes que acogen el llamado nuestro para interactuar con nuestros jugadores y dirigentes. En este momento, pues damos la bienvenida a todos ustedes y por supuesto damos la bienvenida a nuestro jugador Darío Álvarez, quien ha tenido una participación protagónica dentro de lo que ha sido esta temporada libre de apariciones durante la temporada 2020-2021 y presto, por supuesto, a contestar e interactuar con ustedes sobre las inquietudes que puedan tener los representantes de los medios de comunicación. De inmediato, damos el paso a Pelito Ortiz con preguntas, pueden escuchar su micro. Muchas gracias, Siliana. Buenas tardes, amigos, colegas, hermanos. Buenas tardes, Darío. Darío, este año otra vez es una jornada intensa para ti. Te tocó anoche venir en un momento difícil y, pues bueno, tuviste que venir por ahí. ¿Qué, en ese momento, qué pensaste, qué lanzamiento tuviste que utilizar, básicamente? No, no, mayormente va enfocado en tirar el picheo, el mejor picheo de uno que mayormente mi slider. Y eso fue lo que hice, pero no salió todo bien y después pudo hacer el ajuste con otros dos partidores que venían. Bien, damos la participación a Rafael Batallá, que me ha solicitado un turno de pregunta. Bueno, escúchame. Bien, Darío, saludo. Me gustaría saber cómo te estás preparando ahora con la situación de que, como piche situacional, ahora tienes que enfrentar por lo menos tres bateadores cuando comienza el episodio. Es decir, antes tú venías y tirabas contra un sur y te ibas allá para, después de cumplir tu labor con ese bateador. Ahora, ¿cómo es la mentalidad para prepararse, para tirar una entrada completa y trabajar con más bateadores enfrentados? No, yo siempre he usado la misma preparación, porque yo en Liga Menores era abridor y siempre me he quedado con esa preparación, porque es la que me ayuda a tener resistencia en el juego. Como puedo tirar un tercio, como puedo tirar un mini, puedo tirar dos, como me han usado desde el año pasado. Y yo me siento que mi preparación es buena para eso. Muy bien, le damos las gracias a quienes han solicitado su turno. El paso a Pedro Rosario. Puede habilitar su micrófono para pedir. Saludos, bendiciones, buenas tardes para todos. Pedro Rosario, Béisbol Caliente Redet desde Cleveland, Ohio. Saludos, Darío Álvarez. Darío, ha tenido un buen desempeño. Todos, todos y cada uno de los pitchers de las Águilas Ibaeñas han trabajado de buena manera. Pero, ¿crees tú que necesitan las Águilas Ibaeñas a contratar algún pitcher, alguna ayuda de algún importado o ese tipo de cosas? ¿O crees tú que con lo que ustedes tienen es necesario para las Águilas Ibaeñas alzarse con el campeonato 2020-2021? Yo creo, eso no está en mi, como dice, en mi jurisdicción. Pero, con el staff que tenemos, los abridores que tenemos, que nos han ayudado al bullpen, siempre se van cinco o seis inis. Y eso es, en esta liga es sorpresa clave. Y con el staff que tenemos, el bullpen, como que dice, es intocable. Y yo creo que no necesitamos, pero un brazo más también es bueno. Bien, pasamos el turno de pregunta para Mike Rodríguez, que es para el Deportivo. Puede desmultar su micrófono. Muy buenas tardes a todos. Darío, tengo dos preguntas para ti. La primera es, tú has sido un jugador que ha pichado en la Liga Dominicana, has pasado por varios equipos en la Grandes Ligas, has firmado profesional. ¿Por qué no te has podido mantener al nivel de Grandes Ligas? ¿Y cómo te preparas tu diario para poder darle este sabor a este equipo de la Ságuila y poder mantenerte pichando extremadamente, súper bien, este año con la Ságuila ciudadana? Bueno, lo primero, en Estados Unidos eso es siempre una competencia. Y no sé cómo explicarle por qué no me he mantenido, siempre doy el 100% de mí. Y no sé por qué. Y lo otro, aquí en la Ságuila se baña, tiene uno de los mejores staff de trainer, de condition, de todo, que te ayudan y siempre están a favor tuyo. Entonces, en base a eso, es que uno está siempre para el 100% en el terreno de juego. Y eso es lo que más nos ha ayudado a estar siempre saludable. Perfecto, pasamos el turno de preguntas para el Superpronga, quien ha solicitado poder estudiar su hijo. Muchas gracias, Eliana. También a Darío Álvarez. Darío, mi pregunta va directamente al tema Grandes Ligas. El año pasado no estuviste participando en el béisbol de Grandes Ligas, pero presentaste buenas credenciales con las Águilas. Al día de hoy eres el lanzador con más partidos o más participaciones en lo que va del torneo. Han llegado las ofertas y cómo te sientes físicamente para lo que resta del torneo. Lo primero, no sé decirle si llega fuerte porque soy del abogado mío y cuando yo estoy, un ejemplo, aquí, yo no me concentro en hacer mi trabajo aquí, no me concentro en lo que vaya a pasar allá. En eso que él se mueva y busque un buen equipo para yo poder seguir logrando mis metas. Y yo me siento muy, muy bien, muy en salud para, hasta para hacer el Caribe. Muy bien, y con esta información nosotros damos por concluido este encuentro virtual. Darío Álvarez, una gran participación durante el torneo, lo que resta, por supuesto, y muy, muy buenas proyecciones, así como ha concluido él su participación. Hasta la serie del galerio ha preparado para estar con este equipo de Águilas y Baeñas. Gracias a todos y todas. En breve, en cada entrevista será colocada en nuestro canal oficial de YouTube.